hola 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 neto teacher bueno yo me acabo de conectar entonces no no sé por dónde van ahorita sí estoy viendo que estamos en él en la sección número 1.9 de inglés principante módulo 2 ok pues no 1.9 ok teacher ok ok gracias gracias claro que sí con mucho gusto alguien más tiene otra consulta o pregunta ok se nos perdió ok tal vez se le cayó la red ok vamos a practicar jose jose y wilfredo jose y wilfredo ok wilfredo puede empezar hola jose jose hola hola sí 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 me escuchan correcto correcto este tiene ahí el el vídeo o sea la 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 si gustas espérame un par de sí espérame un par de de segundos porque me está cargando ahorita sí podemos esperar ok ok o neto ya estás listo tú ya estamos y ya estamos ¿Estamos listos? Si gustan, teacher, que si los compañeros tienen ya cargada la página, que comiencen ellos, porque sí, la verdad es que tengo bastante lento el internet en este momento acá y me está costando que me cargue. Ok, nos vamos a romper a grupos. Quiero ver. Ok, let's go. Y nos fuimos. Practice, practice, practice. Gracias. 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 Mauricio y José tienen que entrar a la sesión privada, por favor. Tiene que darle click. Hola, Mauricio. Ya lo ubico. Lo voy a poner con... Bueno, está con Claudia Ramos, pero ella no ha entrado. Lo voy a poner con José. Gracias. No. Ya estábilde. No. No, no. No. Okay. But let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sunday? At the 8 o'clock. Oh, that's early. On Sunday, I get up at noon.